El trabajo de reportero de noticias es uno complicado. Día a día estas personas se encargan de mostrarnos eventos bastante sorprendentes o tristes que ocurren en el mundo. Pero ¿qué pasa cuando una de estas reporteras se vuelve la noticia? Cuando una extraña desaparición acaba con una de las reporteras anclas más famosas de su país. Son muchos los casos de desapariciones que no tienen una clara explicación y que hasta el día de hoy continúan siendo un misterio. Tal es este caso. Hoy vamos a mirar de cerca la extraña desaparición de Jodie Su Fuenster Truth. Jodie Su era una mujer de 27 años de edad que nació en Long Pride, Minnesota. Fue una estudiante de comunicaciones que soñaba con convertirse en una reportera ancla de algún canal. Su primer trabajo como reportera fue en el canal KGAN de Iowa, donde tomó una gran notoriedad y se convirtió en una de las reporteras más importantes de su ciudad. A pesar de su corta edad, había logrado su gran sueño, el ser una reportera ancla de esos que dirigen programas. Jodie también era una experta jugando golf y participaba de distintos torneos. El día anterior a su extraña desaparición participó de un torneo de Madison City. Llegó a su casa temprano para acostarse y despertar a las 4 de la mañana, que era la hora en que comenzaba su programa de noticias. Es aquí cuando comienza lo extraño de este caso. El 27 de junio del 1995, la productora del programa donde trabajaba Jodie, Amy Coons, llamó a Jodie porque esta no se había presentado a su trabajo. Esto le sorprendió a todos, porque Jodie era muy responsable. Luego de intentar varias llamadas, Jodie contestó su teléfono y le dijo a Amy que la disculpara, que se había quedado dormida y que estaba preparándose en esos momentos para salir hacia la estación, que llegaría antes de las 6 de la mañana, pero esta sería la última vez que se escucharía de ella. Jodie nunca llegó a su trabajo. A eso de las 7 de la mañana, luego de que ella no contestara el teléfono, el canal llamó a la policía por miedo a que estuviese enferma o que le hubiese ocurrido algo. Cuando la policía llegó a la casa de Jodie, encontraron varias cosas. Su auto estaba estacionado, un Mazda de color rojo. Además, encontraron evidencia de que había ocurrido una pelea acerca de este auto, como si alguien lo hubiese atacado cuando intentaba entrar a él. La policía también encontró las llaves del auto y otros enseres personales. Además, se encontraron unas huellas de una persona que jamás pudo ser identificada. Los vecinos contaron a la policía que escucharon gritos de una mujer temprano en la madrugada, pero que al observar no vieron nada. Otros cuentan que la noche anterior se vio una van blanca estacionada con las luces apagadas al frente de la casa de Jodie, como si esperara a alguien. Esta van estuvo toda la noche, pero nunca se pudo identificar a quien le pertenecía. La policía, a pesar de entrevistar a miles de personas, no pudo encontrar ninguna pista relevante que explicara este caso. Algunos dicen que se trataba de un viejo amor que terminó raptándola. Otros, que se trató de un fanático que seguía su rastro por mucho tiempo y que tal vez la conoció en ese torneo de golf, pues estaba demasiado expuesta al ser famosa. Pero a pesar de que no se encontró ninguna pista de su paradero, ocurrió algo extraño más de 10 años después de su desaparición. Una estación de noticias recibió 84 páginas del diario de Jodie, un diario donde había información personal de ella, pensamientos y resúmenes de eventos de su día a día. Lo extraño es que este diario fue enviado de forma anónima a las noticias y había estado en la posesión de la policía desde la desaparición de Jodie. La policía comenzó a investigar quién hizo este envío y la esposa del jefe de la policía afirmó que había sido ella. Nunca se aclaró las motivaciones de la esposa de este policía para revelar esta información ni de cómo tuvo acceso a ese diario. Esto llevó a muchos a pensar que algo más se ocultaba o que la policía ocultaba algo. Todas las pistas de este caso terminaron siendo calles sin salida. A pesar de que en el 2001 fue considerada legalmente fallecida, hasta el día de hoy se continúa trabajando e investigando este caso. Lo último que se sabe es que en el 2017 un hombre fue investigado junto a sus pertenencias, pues se consideró alguien de interés en el caso. Pero de nuevo, fue una pista como una calle sin salida que no condujo a nada. Hasta el día de hoy, en el 2019, no hay pistas claras si realmente Jodie está viva o qué ocurrió con ella, si su desaparición se debió a un conocido o a un fanático. Pero cuéntame tú qué piensas sobre este caso. ¿Conocías de esta desaparición? ¿Qué crees que ocurrió con Jodie? ¿Por qué la esposa del jefe de la policía envió su diario a las noticias? ¿Cuál era su motivación? ¿Piensas que hay esperanzas de resolver este misterio? Déjame tu opinión en los comentarios. Antes de terminar con este video, te invito a que pases por el canal de InfoMarvel, un canal donde se habla todo del universo de Marvel, teorías, noticias y filtraciones de todo lo que ocurrirá en el futuro en este interesante universo. Dejaré el enlace en la descripción. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.